renovación del modelo más vendido de altra con 140 euros de precio evento recomendado y un peso de 298 gramos estas altra long peak 4.5 ganan en la móvil en amabilidad para seguir siendo el modelo más polivalente de la casa americana bueno pues aquí la tenéis la altra long peak 4.5 con este punto 5 que cambia ligeramente en esta nueva versión que básicamente han modificado el upper una zapatilla que sigue siendo polivalente destinada ahora yo creo quizás a corredores un poquito más ligeros porque bueno básicamente por el upper yo creo que se ha hecho un upper más amoldable un upper más amable más cómodo eso sí manteniendo el ajuste quizás no es tan severo el ajuste en la zona media del pie por ejemplo en esta parte interior fijaos lo que se ha hecho es partir ese ajuste en dos partes vale para que quede mejor ajustado y es que muchas casas que ya empiezan a hacer un ajuste un poco diferente para una zona delantera y otro ajuste diferente para una zona trasera con lo cual el ajuste al final lo que hace es ganar eso sí tenemos ajuste pero no tenemos mucha estructura vale fijaos de hecho por ejemplo otra de las zonas renovadas en estas 4.0 es este talón que aunque tiene más material seguramente vale sí que es verdad que es un material blando nos va a aguantar bueno nos va a ajustar bien nos va a quedar muy ajustado de hecho porque el material es más flexible a mí es un placer particularmente me gusta ahora bien nos va a aguantar pues un poco menos nos va a aguantar un poco menos por lo tanto zapatilla destinada más a corredores yo creo que ligeros medios que practiquen o que les guste el tema del natural running recordar drop cero para estas long peak 4.5 deciros también que los materiales sean dijéramos aligerados en toda la zona del upper vale ya no hay tantos nervios tantos tirantes que pasan por aquí con un upper como veis las zonas que no son de esta piel sintética son en un rip stop vale aquí aquí las tenéis un rip stop que aguanta quizás nos aguante más pero sí que por lo menos si metemos una rama o metemos algo que raje el upper no se va a hacer una tira grande vale se va a intentar quedar en estos cuadraditos de aquí las altas long peak 4.5 que ganan en ajuste se mantiene la anchura de la horma pero al tener más ajuste parece que son más estrechas no lo son pero por lo menos queda más ajustado el pie dentro bueno vamos en cuanto a distancias para estar long peak 4.5 4.5 deciros que es una zapatilla que se encuentra más o menos en mitad de la gama de lo que sería altra vale por lo tanto yo le aconsejo para distancias medias vale y depende mucho de vuestra técnica depende mucho también de vuestro peso de nuestro tipo de pisada las podéis estirar más o las podéis estirar un poco menos vale media suela aquí la tenéis media suela de un eva muy blandito vale fijaos aquí un mismo material para esta media suela eva muy blandito 25 milímetros detrás 25 milímetros delante lo que hace drop cero vale eso que quede claro zona interior igual zona exterior exactamente igual horma bueno pues marca de la casa horma ancha horma bastante ancha delante y lo que os decía antes se ha mejorado el ajuste se ha mejorado el ajuste en la zona media por lo tanto da sensación de que la horma es más estrecha pero no queda ahora más ajustado interiores muy cuidados como siempre pero yo creo que cada vez altra que está cuidando más todos estos detalles fijaos en interiores muy muy cuidados yo creo también que están recortando bastante todos los materiales del upper para darnos más libertad para tener también menos peso y en esta ocasión atado nuevo de lo que es el sistema de atado que se ha renovado para hacerlo más sencillo para quitar también materiales que iban por los laterales y para hacer esta doble banda aquí de tensión en la zona delantera fijaos os voy a sacar lo que sería la plantilla vale aquí la tenéis como veis forma muy ancha delante y que va haciéndose progresivamente más estrecha hasta la zona del talón aquí tenéis la zona interior con una placa de eva vale antes de que sería el rock plate y lo que sería la media suela vale para proporcionar esa confortabilidad extra en estas long peak 4.5.5 balance cushioning que llaman ahora altra a este esta forma un poco de natural running distancias medias en estas zapatillas de drop pero bueno vamos ahora en cuanto a tipos de terreno y dificultad el terreno con las que podemos pisar estas long peak 4.5 deciros que es una zapatilla bastante polivalente fijaos una suela aquí la tenéis con el compuesto max track y en la configuración de los de los tacos con este trail close aquí lo tenéis que simula un poco la forma de los cinco dedos vale para quizás dar mayor precisión y mayor agarre al tener un poco un poco porque no tiene el sistema inner flex no está rajada la media suela no tiene tanta adapte adaptabilidad pero al dibujar esta forma de los cinco dedos tenemos quizás un poquito más de tracción vale son tacos que yo creo que tienen media prominencia y que como veis orientados en la parte delantera a tener agarre sobre todo en la zona más delantera agarre hacia delante y después de medio pie hacia detrás fijaos aquí lo tenéis zona para frenar zona para por ejemplo las bajadas meter el pie y metemos el pie ahí taco invertido no en teoría no derrapamos tanto vale deciros también que tiene aquí el fijaos la suela como sobresale de lo que sería la media suela vale sobresale un poco por detrás para la gente que mete ya exageradamente el talón vale y que tenga más material vale yo esto es una cosa que algunas zapatillas hacen y que se lleva a un poco al extremo bueno pues en estas altras lompy 4.5 ahí está funciona vale lo tienen después agujeritos aquí para evitar la formación de barro pequeños detalles hay que van sumando altra y después entre lo que sería la media suela y lo que sería la plantilla vale ahí hay un eva y también tenemos una placa protectora una placa protectora que tiene forma de cinco dedos vale una forma una placa protectora que protege dijéramos individualmente cada uno de los dedos y también da más adaptabilidad al terreno y más facilidad de flexión vale todo y ser como veis una zapatilla que más o menos flexa fácil de manera eso sí muy progresiva yo la calificaría esta suela de una suela para terrenos polivalentes en cuanto a protecciones bueno deciros que cuenta con estas protecciones que son gordas pero son blandas vale o sea hay material pero es blando y después se han exagerado ahora un poco más estos puntos de evacuación del agua fijaos tres puntos delante y después dos puntos detrás aquí los tenéis con qué dice esto con qué pretensión hace esto la marca lo hace nos han comentado que por ejemplo si se nos llena el pie de agua cuando pisamos detrás pisamos delante lo hacemos varias veces el agua debería evacuarse quiere decir que no vamos a estar mojados no quiere decir que el agua se va a salir vale ya no vamos a sentirse choc choc vale durante a lo mejor algunos kilómetros sino que más o menos en unos metros quizás quizás cientos de metros va a salir toda el agua deciros también que el material es de secado rápido se va a mojar pero no va a retener tanto agua por lo tanto va a secar más rápido yo no las metería especialmente en zonas muy técnicas vale no es una zapatilla ni muy protegida ni con mucha estructura vale todo y que como veis sí que tiene protección tiene protección para no rascarnos quizás pero no para protegernos de un impacto contra por ejemplo pues contra las piedras etcétera vale polaina de dos puntos volvemos al tránsito dos puntos un enganche delante y aquí tenéis el otro enganche detrás y después otra de las cosas que se ha hecho en esta ocasión es poner dos tiradores en la banda trasera por si queremos coger la de por dos lados incluso colgarnos la o hacer cualquier cosa vale bueno son pequeños detalles que hay altra va innovando en estas altra long peak 4.5 bueno pues aquí las tenéis las altra long peak 4.5 justo en medio de la colección de altra y dos modelos dijéramos para las distancias más largas la olympus y latín y otros dos modelos la superior o tres modelos quizás la superior la king mt y la vanish xc vale por debajo así que estaríamos dentro de la gama dijéramos media en cuanto a distancias de la marca americana altra long peak 4.5 que sigue fiel a su filosofía zapatilla muy polivalente zapatilla ahora yo creo que más amable se deja hacer más quizás un poco menos técnica que antes pero yo creo que al final el usuario lo habrá va a agradecer porque es una zapatilla quizás más cómoda zapatilla como os digo amable medias distancias corredores yo creo que hemos bajado un poco a pesos bien ligeros medios una zapatilla de drop cero para amantes del natural running del correr más plano del correr natural ahora con una zapatilla polivalente para cualquier tipo de terreno yo creo que va a funcionar perfectamente bien esta long peak que han mejorado sin duda la pero en mi opinión cambiándolo con materiales mucho más amables más yo creo vais a notar la comodidad cuando metáis el pie y empezáis a correr con estas zapatillas nosotros como siempre las probaremos y os diremos qué tal funciona en vuestra página web entra el rain review puntocom hasta la próxima